El campeón de Arequipa, FBC Pierola y el representante de Alto Selva Alegre, el cuadro de Barcelona, no se hicieron nada. Igualaron 0 a 0 en el partido que se jugó en el Estadio Melgar, por la tercera fecha de la Serie D. El cotejo terminó con 10 jugadores por cada equipo. Así, el representante del cercado suma su segundo empate en la fase provincial de la Copa Perú. Bueno, sí, teníamos un par de ecuaciones por ahí, pero no nos pudimos lograr. Y el otro equipo jugó bien, creo. El hombre que nos quitan, creo que era el medio, y no había canos. Gracias a toda la gente de Arequipa Alegre que ha venido, bueno, nos han apoyado y ya. Gracias. Sí, un poco complicada la situación el día de hoy por falta de terminar la jugada, de culminar la jugada de fútbol, de ataque. Nos complicamos el partido y, bueno, nos complicamos también la posición en la tabla, pero nos quedan dos partidos por delante, que es el día sábado y el día domingo de la próxima semana. Y ahí tenemos que poner todo de sí para salir adelante. Finalmente, en el partido de fondo de la jornada que se jugó el día de hoy, el representativo del club internacional, subcampeón de la Liga del Cercado, se impuso por un gol, anotado por Carlos Torres al minuto iniciado del partido, ante el deportivo Bolognesi, equipo representante de Vítor. ¡Gracias!